¿Y cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy como ves en la descripción del video te traigo la última versión de tu WhatsApp estilo iPhone, tanto en la versión de MB WhatsApp como la de Fowat. Pero antes de empezar te cuento que he estado leyendo que en la versión anterior algunos usuarios empezaron a experimentar alguno que otro problema de incompatibilidad, sobre todo con los mensajes borrados y las historias. Si tú tienes alguna consulta o algo no está funcionando bien, no dudes en preguntar sin vergüenza para ver qué solución le damos. Y ahora sí, ¡comenzamos! Pero antes de continuar no olvides suscribirte al canal y darme un like así de grande para romperle las bolas al algoritmo de YouTube y que empiece a recomendar mis videos. Y bueno, mira el video completo para que no tengas ningún problema al instalar ni tampoco al usar tu aplicación favorita. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, vamos a entrar y vamos a hacer clic abajito donde dice WhatsApp estilo iPhone 2024. Aquí vamos a encontrar la última versión de los principales desarrolladores. Vamos a bajar y aquí está el WhatsApp MB y también tenemos el WhatsApp Fowat. Ambos son WhatsApp estilo iPhone, pero te recomiendo que te asegures qué versión previa tenías de WhatsApp estilo iPhone. Ya sea el MB o en todo caso verifica si tenías la versión Fowat. Si tenías la Fowat, pues instalas la Fowat encima, no hay problema. Pero si tenías la MB y quieres instalar Fowat, tendríamos que hacerlo desde cero. En este caso, al hacer clic, vamos a entrar a descargar directamente desde el Mediafire. Y si es la primera vez que vas a descargar una APK, puede que Google te avise que las APK podrían ser dañinas. Pero ya sabemos que Fowat es un desarrollador seguro que viene desarrollando mods de WhatsApp desde antes del 2018. Y una vez que termina la descarga, en mi caso como tenía previamente la versión Fowat 9.95, solamente le doy a instalar y ya va a dar inicio a la actualización de esta versión 9.96. Y mientras instala, aprovecho para recordarte que siempre verifiques que todos los permisos de tu WhatsApp estén completamente activos para que no tengas ningún problema al momento de descargar archivos, o mandar audios, o responder llamadas. Y como ves, la Play Protect va a analizar la aplicación. O dependiendo de la configuración de tu Android, igual se va a analizar la APK para verificar que sea una APK segura. Y en esta versión 9.96, hay algunas similitudes a nivel de sistema con la versión 9.95. Básicamente se han corregido temas de compatibilidad principalmente. Pero igual, si presentas algún tipo de problema, por más mínimo que sea, déjamelo en los comentarios. ¡Qué buen servicio! Y en cuanto a cuestión de interfaz, es muy similar a la versión anterior. Pero si quieres que te explique el uso correcto y todas las ventajas que tiene la última versión, solo pídemelo en los comentarios, que ya sabes que siempre te leo. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades de tus aplicaciones favoritas. Que te vaya bonito. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!